Más información www.mesmerism.info Espacio, espacio Acá ahí Ya, siéntete ahí, siéntete Siéntete Escúchame lo que te voy a decir Siéntete arrimando hacia allá y te piernas para acá Ya, oye, ¿qué ha pasado? Mire acá El señor también se va a mi casa, también con esas cosas ¿Y a ver qué ha pasado? El señor también toma sus alcohólicos Y él se va también Así a fregar mi casa ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Segundo Ebar ¿Cuánto señor tiene? Carna Núñez, tengo 32 años de edad El señor también se va así a mi casa, señor No, no, no No, no, no ¿Qué ha pasado señora? Cuéntanos Así me insulta a veces lo que viene Solo parece Como no puede tener problema Siéntate No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Así vecino tiene que venir A venir contra mí A agarrar los palos Que le Que es lo que dice el señor? Él dice que cuando le ve a mi hijo, me mira... se le gusta ese, se le gusta ese, entonces... yo como el presencial de este, me iba a reclamar, sabes que venía a mí... y qué cosa tiene que que meterse, chaval, con sus manos? era un rapaz nada, tiene que ver y agarrar un palo, este romper.. y por qué le digo.. Subtitulado por Jnkovo ¡Tranquilo con caquillo! ¿Sabes que ya vienen? Están van a llevar caquillo, ¿no? Tranquilo Está grabado lo peor ese ¡Pior! ¡Pior! ¡80, 24, 60!